La iniciativa se llama PANC Ecuador, digamos el acrónimo para decir plantas alimenticias no convencionales. Son todas estas plantas que sirven para nuestra alimentación diaria, pero que no son comercializadas, están siendo negligenciadas y subutilizadas en el mundo. El objetivo principal de este trabajo, primero, es la conservación en sí de la agrobiodiversidad y, en segundo, promover la dignidad en el campo, la soberanía alimentaria y nutricional de las personas que viven aquí en nuestro territorio del Choco Andino. La diversidad de comida que llevamos a nuestra mesa se reproduce en la diversidad que tenemos en los campos de cultivo, en la agricultura. Esas especies, en su mayoría, tienen contenidos nutricionales sumamente elevados en comparación con las especies convencionales, como en el caso del Bledo, de la Ramora. Son especies que están en nuestro entorno y que tienen ese potencial para elevar nuestra nutrición, nuestra soberanía alimentaria y seguridad. Son plantas, en su mayoría, extremadamente rústicas, que no necesitan mucho cuidado, son baratas de producir, crecen en áreas degradadas, en zonas con déficit hídrico, por ejemplo. Estas plantas vienen a fortalecer nuestra resiliencia y nuestra adaptación frente al cambio climático. Y otra característica muy importante es que estas plantas están por todo lado. Están en las ciudades y en el campo. Hemos lanzado algunas publicaciones, pues ya tenemos nuestro inventario de plantas alimentarias no convencionales en el territorio, que vienen trayendo 450 diferentes plantas que pueden servir para nuestra alimentación, pero que no están en el mercado y están siendo no olvidadas y negligenciadas. Aquí hemos capacitado, digamos así, sensibilizado a muchísima gente, campesinos y campesinas, en su mayoría mujeres, también niños y jóvenes en programas de bosque escuela. Estamos aprendiendo cómo utilizar el conocimiento de la ecología, del funcionamiento de los ecosistemas naturales a nuestro favor en la agricultura. Y bueno, esta es una parcela y hemos hecho 10 más en las fincas de los campesinos y campesinas de acá, nuestro gran logro de poder aterrizar ese conocimiento en un territorio, impactar en la gastronomía regional de ese territorio, trabajando con chefs y la cocina de las familias que son más vulnerables en el campo. La comida es algo que todos hacemos, todos los días y varias veces por día, y tiene un poder tan grande de transformar el mundo, de transformar nuestro entorno, de transformar nuestra propia vida, porque de pronto se acuerda, ay, esa mi abuela me daba. Entonces entra en un tema emocional, sentimental, entra hacia otras conexiones y la gente se engancha, realmente se engancha, le gusta mucho, he tenido mucha buena retroalimentación de las personas.